Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos, que han querido separar, porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta, y sus versos se escribió, en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos, que han querido separar, porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeta vigente, medio siglo en rebelión. Yo soy de un pueblo que un niño, en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino, y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución. Y Benjamín Celedón. Aplausos. 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 Gracias.